Hoy vamos a hablar de tres tipos de visas y de maneras de inmigrar o venir temporalmente para trabajar en los Estados Unidos. La visa E-2, inversionista, la visa de inmigrante, EB-5, y la visa L-1, que es una visa temporal como la E-2. La L-1 no es específicamente para inversionistas, pero puede aplicar. Entonces, está incluido en esta presentación. Entonces, vamos. La visa E-2. La visa E-2 es una visa que requiere un tratado internacional entre los Estados Unidos y el país de donde viene el inversionista. Hay muchos países que tiene tratados y otros países que no. Los países que sí incluye, hay una lista aquí en la presentación, Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, México, otros países que están allí. Hay muchos países más y, como dije antes, hay algunos países que no están incluidos. Por ejemplo, Venezuela o Brasil no están incluidos. ¿Qué se hace para la gente de esos países? Bueno, si uno tiene nacionalidad europea, normalmente es nacionalidad europea, de la gente de Venezuela o Brasil, mucha gente tiene nacionalidad italiana o alemana o española. Ellos sí pueden solicitar una visa E-2 a pesar de nunca haber vivido en esos países. Entonces, hay mucha gente que tiene la capacidad de aplicar para ciudadanía europea o de otro país por las leyes de esos países y por tener familia o una historia ancestral de esos países. Uno de los requisitos de la E-2 es tener la nacionalidad del país que tiene tratado de comercio con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir que una compañía, un negocio, tiene la nacionalidad del país? Eso requiere que el 50% de la compañía es de acciones, tiene acciones que viene de, o que pertenecen del inversionista o de gente que viene de ese país, ¿ok? Entonces, para que sea una compañía italiana o una compañía colombiana, una compañía argentina, tiene que ser por lo menos 50% de una persona que viene de ese país. Puede ser el inversionista, puede ser otra persona. Lo que no puede ser es ciudadano estadounidense o residente permanente de Estados Unidos. Y tiene que ser por lo menos 50%. Entonces, por supuesto, si el inversionista tiene 100% de la compañía y viene de Argentina o viene de México, o otro país en la lista, puede aplicar y la compañía califica como una compañía del tratado, digamos. Otro requisito es que el inversionista tiene el control de la compañía. Para tener 50% de la compañía, o si uno tiene por lo menos 50% de la compañía, normalmente está determinado que esa persona tiene el control de la compañía por medio de los votos que tiene el poder que tiene sobre la compañía. Entonces, normalmente eso es suficiente. La doble nacionalidad. Es interesante que un inversionista puede tener, por ejemplo, nacionalidad de Colombia y también de España, por ejemplo. En este caso, ese inversionista tendría que escoger cuál de las dos nacionalidades van a escoger, ¿ok? Y puede ser importante porque luego voy a mencionar, lo menciono ahora, que también se puede traer empleados a la compañía. Entonces, sí, pero esos empleados bajo la visa E2 tienen que tener la nacionalidad, la misma nacionalidad del inversionista. Entonces, si uno escoge Colombia en ese ejemplo, puede traer empleados colombianos. Si uno escoge español, nacional española y quiere traer colombianos, no va a funcionar. Y la otra cosa es que una compañía puede tener dos nacionalidades en el sentido de que si hay socios que abren un negocio y los dos tienen 50% de la compañía, uno es colombiano y otro mexicano, esa compañía es los dos. Es una compañía colombiana y mexicana para el propósito de la E2. La empresa tiene que ser una empresa comercial real y activa. Inmigración va a querer ver que la compañía es operacional, que tiene fines de lucro y que no es, que no sea una inversión pasiva. Una inversión de bienes raíces, por ejemplo, de un apartamento en Miami Beach donde alquilan ese apartamento, eso no va a funcionar. Lo que sí puede funcionar en la rama de bienes raíces es tener varias propiedades, una compañía con las varias propiedades y es una compañía de mantenimiento de las propiedades. Y hay muchos servicios que requieren para poder mantener las propiedades. En ese sentido es otra cosa. No se considera pasiva en ese sentido. Pero si es un apartamento o solo dos apartamentos y están alquilando o son apartamentos de vacaciones, no va a funcionar. Ok. El inversionista tiene que haber invertido o estar activamente en el proceso de invertir. El monto y la cantidad que se tiene que invertir es la pregunta más popular en el mundo de la Visa E2. Eso vamos a hablar más después, pero tiene que ser suficiente para comprometer el inversionista a la empresa. El inversionista tiene que tener posesión y control sobre los fondos. Ok. Y bueno, puede ser fondos que han ganado por su trabajo en su país. Puede ser ahorros, herencia, regalo. Si es un regalo legal de, por ejemplo, un padre, madre regala el dinero a su hijo o hija para poder, bueno, y con ese dinero uno empieza el negocio. Eso está bien. Tiene que ser un regalo, sin condiciones. Y hay que demostrar que los fondos están al riesgo. Quiere decir que están comprometidos al negocio y si fracasa el negocio van a perder el dinero. Inmigración no quiere ver una inversión sin riesgo. Una inversión donde el inversionista puede caminar de la inversión sin perder nada. Eso no califica para esta Visa E2. Préstamos son aceptables. Tienen que ser garantizados por bienes personales. Por ejemplo, una hipoteca en la propiedad residencial de la inversionista. Pero préstamos garantizados por el mismo negocio no califican. Ok. Entonces, por ejemplo, si uno va a comprar una franquicia y reciben un préstamo que está garantizado por el equipo que se requiere para abrir la franquicia. Por ejemplo, una heladería. Ese préstamo no va a funcionar porque no pierde nada en el inversionista. Ok. El banco va a tomar el equipo de la misma franquicia, del negocio que no tenía el inversionista en el primer lugar. Ok. Entonces, no pierde nada en ese sentido. Los fondos tienen que ser irrevocablemente comprometidos al negocio. Pero esto incluye poner los fondos en FDI comiso, una cuenta fiduciaria. Ok. Donde está condicionado de la aprobación de la Visa. Es decir, si uno quiere aumentar la cantidad de inversión para demostrar que es suficiente, por ejemplo, por pagar el año entero de la renta. Pueden hacer eso. Ok. Pero no quieren pagar 30 mil dólares a la vez sin tener la aprobación todavía de la Visa. Lo que se puede hacer es ponerse de acuerdo con el dueño de la propiedad que van a poner los 30 mil en una cuenta fiduciaria y a la aprobación de la Visa. Esos 30 mil dólares van al dueño. Ok. Si está negado por cualquier razón la Visa se puede retornar esos 30 mil al inversionista. Eso se considera irrevocablemente comprometido todavía. Ok. También fue los fondos en la cuenta bancaria. Eso es comprometido. Si uno pone 200 mil dólares en la cuenta bancaria de la compañía pero no han gastado nada para la compañía, para empezar operaciones. Eso no necesariamente van a contar como inversión. Ok. Si en el pasado han determinado el gobierno que se puede poner una cantidad razonable para operaciones rutinas del negocio. Es decir, cuánto es el overhead, lo que se tiene que gastar cada mes para seguir manteniendo el negocio. Tal vez dos, tres meses de overhead califica. Pero la regla general es que no, que no puedes contar todo el dinero que está en la cuenta bancaria. Ok. Tiene que ser comprometido por compras. El alquiler, expliqué antes de poner un año entero del alquiler en una cuenta fiduciaria. Si no se hace eso, van a contar solamente un mes de alquiler porque el gobierno considera costos de alquiler ser parte de las operaciones rutinas del negocio y que se paga con el ingreso que viene de las ventas, que no viene necesariamente de los fondos personales del inversionista. También, inventario y propiedad intangible se puede contar como inversión. Y la inversión tiene que ser sustancial. Como expliqué antes o mencioné antes, la pregunta muscular es ¿cuánto tengo que invertir para empezar mi compañía E2? No hay una cantidad definida. Ok. Hay que ver una prueba de proporcionalidad. Y esto está escrito en las leyes y eso compara la cantidad de fondos invertidos con el costo de empezar el negocio o de comprar un negocio. Es decir, si uno está invirtiendo en una heladería y son 150 mil dólares que tiene que invertir y el inversionista está invirtiendo 150 mil dólares, bueno, eso es 100% de una cantidad bastante baja. Ok. No es una cantidad muy alta en el mundo de inversiones E2, pero es 100% y debe de calificar. Si es una cantidad de 150 mil, pero tiene dos socios y solo está invirtiendo 50 mil dólares, eso tal vez no va a funcionar porque solo es 33% de una cantidad que ya es baja. Ok. Entonces, hay que ver esos dos puntos. La cantidad que ha invertido o va a invertir y la cantidad necesaria para poder comprar el negocio o empezar operaciones. La inversión tiene que ser más que marginal. Otro requisito. Ok. ¿Cómo se satisface ese requisito de marginalidad? Es decir, el requisito es que tiene que ser más o tiene que producir más de lo que es necesario para sustentar el inversionista y la familia del inversionista. Entonces, tiene que tener algún beneficio a la economía en general, una contribución importante a la economía. Y eso se puede satisfacer por una demostración que el inversionista y la compañía están contratando americanos residentes permanentes para trabajar en el negocio. Y también que hay varios negocios que tienen la ventaja, el beneficio de la existencia de la compañía E2 en Estados Unidos. Ok. Entonces, por ejemplo, el dueño de la propiedad que están alquilando o los productos, los que están vendiendo materiales para producir un producto. Ok. Hay varias compañías que probablemente van a tener ese beneficio por la existencia de la compañía y por ahí se puede probar ese requisito de marginalidad. Ok. El inversionista tiene que estar en una posición de desarrollar y dirigir el negocio. Eso normalmente está satisfecho si uno tiene el 50% por lo menos de la compañía y se ve el background, el curriculum del inversionista. O sea, cuál es la experiencia en negocios, negocios parecidos. No tiene que ser parecidos necesariamente, pero experiencia que califica el inversionista para empezar este negocio. Y hablamos un poco de los empleados que se puede traer a Estados Unidos para la compañía. Esos empleados necesitan ser ejecutivos, gerentes, supervisores o trabajan con habilidades esenciales. Ok. Una posición que requiere habilidades esenciales. La visa inversionista o el inversionista necesita tener la intención de salir de los Estados Unidos cuando se vence la visa. No hay que demostrar que uno tiene residencia en su país. No hay que demostrar muchos documentos. Solo una declaración simple es suficiente para demostrar que uno tiene ese intento. Una oración básicamente a inmigración. Yo tengo el intento de salir del país cuando termine la visa. Y la validez de la visa y periodo de admisión, la visa misma, eso es decir, la estampa en el pasaporte, va a ser válido normalmente por 5 años, 60 meses. En Argentina y Colombia, así es el caso. Hay otros países, algunos países donde están menos y todo tiene que ver con una lista de reciprocidad que está puesto en el sitio de web del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por ejemplo, México solo tiene 12 meses. Eso es un lío porque los inversionistas de México tienen que cada año renovar la visa. Normalmente inversionistas les gusta viajar mucho. Entonces, ir de vuelta de su país y a Estados Unidos, a otros países. Entonces, es un lío tener que ir al consulado todos los años. Pero mientras uno tiene aprobado la compañía de una vez, debe de ser relativamente fácil, mientras la compañía sigue operando, renovar las visas. El periodo de admisión es un poco diferente que la estampa. Cuando uno, la estampa le da al inversionista el derecho de presentar al oficial en el aeropuerto una aplicación de admisión en estatus E2. El oficial va a admitir al inversionista por dos años. Entonces, tiene dos años para estar en el país con visa inversionista cada viaje. Y eso es, no importa cuánto tiempo queda en la visa, en la estampa, siempre te van a dar dos años. Pero igual, siempre uno necesita la visa para poder aplicar en el aeropuerto, para aplicar de admisión. Ok, vamos a hablar ahora de la visa de inmigrante EB-5. No vamos a hablar en muchísimo detalle de la EB-5 y la L-1, pero quiero mencionar porque son alteraciones. La EB-5 es una ley que permite la residencia permanente para personas que invierten un millón de dólares en una organización comercial nueva que cree 10 empleos. Los empleos tienen que ser de tiempo completo. Se puede invertir solo 500 mil si está determinado que la compañía será en una zona que tiene alto desempleo, es decir, 150% del promedio nacional, o si está en una zona rural. La mayoría de las inversiones bajo EB-5 califican para esa excepción. Son 10 mil visas por año y hay que demostrar que los fondos vienen de un origen legal. Esa es la parte más difícil que requiere más documentos para el inversionista. Debe estar en riesgo como la visa E-2. Hay muchas similaridades entre la visa E-2 y EB-5. El préstamo igual tiene que ser garantizado por bienes personales, no por el negocio. Estas son páginas que muestran las áreas, las zonas de alto desempleo o rurales en Florida. Por ejemplo, entonces estos son condades en Florida rurales y estos son tres zonas en Florida que son de alto desempleo. Esto fue actualizado la última vez en 2015. El origen lícito de los fondos. Hay que demostrar, como dije antes, que los fondos vienen de origen legal y se puede presentar registro de inscripción de la empresa extranjera donde trabajaba el inversionista, declaraciones de impuestos personales de los últimos cinco años y también impuestos cooperativos si uno es dueño de una cooperación. Espera un momento, estamos con dificultades técnicas. Ok, ahora estamos. A pesar de impuestos, se puede presentar un contrato de venta o escritura pública si los fondos vienen de una venta de una propiedad inmueble o empresa. Si es una donación o un regalo, debe mostrar que el donante obtuvo los fondos de manera lícita. Y hay que, como se dice, saber desde atrás, varios pasos atrás si los fondos son legales. Ok, no se puede solamente, por ejemplo, una venta de propiedad inmueble presentar esa prueba. Hay que probar dónde venía el dinero para comprar la propiedad en el primer lugar. Y también los impuestos y pruebas de la cooperación, si uno era dueño de la cooperación, etc. Entonces, hay muchos documentos que hay que presentar. Creación de empleo. Si uno va a empezar un negocio y en el contexto de, por ejemplo, una franquicia, si uno va a empezar y obtener una visa E2, es posible demostrar que después de tiempo uno ha invertido la cantidad suficiente para poder aplicar para la visa EB-5. Por ejemplo, en una heladería, si el inversionista primero invierte 150 mil y después va a expandir y abrir otra tienda y invertir otros 150 mil, y bueno, dos tiendas más para llegar a los 500 mil y tiene por lo menos 10 empleos y puede probar, son empleos de tiempo completo y tiene los comprobantes de pago de los empleos. En ese caso, sí puede solicitar la EB-5 empezando con la E2. Hay que tener un plan de negocios exhaustivo para hacer la EB-5 y también la E2 para los dos casos, es importante. Empleados deben ser empleados estadounidenses, residentes permanentes, ciudadanos, normalmente. No incluye contratistas independientes. Esto es un slide que muestra los contenidos de un plan de negocio, ¿ok? Tiene que tener un análisis del mercado, proyecciones de cinco años de la compañía, financieras, una estructura organizacional y personal. Hay varias cosas que tiene que incluir que están ahí. Los pasos para la EB-5, primero uno, el inversionista presenta una petición 526, la I-526, y hoy en día está demorando 20 hasta 26 meses para recibir una decisión en una petición 526. Entonces, es mucho tiempo y hay que mantener el estatus por otra manera mientras está pendiente la aplicación EB-5, si uno está aquí en Estados Unidos. También se puede esperar fuera de Estados Unidos y seguir con este proceso. Pero la visa E2, por ejemplo, con una franquicia, es una manera de mantener el estatus aquí mientras está pendiente la I-526. El segundo paso es aplicar para la residencia condicional. El inversionista va a recibir residencia por dos años, el momento que lleguen aquí como residente, y antes del vencimiento de esos dos años, tendrán que presentar una aplicación para remover las condiciones. Eso es el paso tres. Ok, pueden ver por este slide que todos los periodos de espera son largos con la visa EB-5, entonces es importante mantener el estatus por otra manera. Y solo para mencionar, hablamos ya de la EB-5 independiente o directo, que es el propio negocio de inversionista, pero hay una opción de centro regional que es muy popular, y eso es invertir en un centro regional, que es un proyecto certificado por inmigración para inversión y para aceptar la inversión extranjera y otorgar la residencia permanente a los inversionistas que califican. Eso es otra opción, es una inversión muy pasiva en el sentido que uno escoge el proyecto y después no hay que hacer nada con la inversión, no hay que vivir en el mismo estado donde está la inversión. Hay mucha flexibilidad para esos casos. Algunas preguntas comunes que recibimos en el mundo de EB-5, otra vez, si compro una casa que cuesta 500 mil dólares, ¿puedo aplicar en el programa EB-5? No, otra vez, no puede ser una... Es pasiva en el sentido que el inversionista no tiene que manejar el negocio, pero no puede ser pasiva en el sentido que no es por fines de lucro. Puedo perder mi inversión. También tiene que ser al riesgo, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener la posibilidad de perder la inversión para que califique bajo el programa. ¿Y cuándo me devuelven el dinero? No pueden garantizar que te van a devolver el dinero a un centro regional, por ejemplo, pero normalmente dicen que van a intentar devolver el dinero alrededor de seis años después de invertir en el primer lugar. Los beneficios del programa, ya hablamos un poco, estatus de presente permanente para el inversionista, la esposa o el esposo, y los hijos menores, ¿ok? Entonces, toda la familia viene bajo el programa. No exige edad, dominio del inglés, ni empleo o grado académico. Puede vivir en cualquier parte de Estados Unidos y no necesita manejar el negocio activamente. Y finalmente, la visa L1. La visa L1 es para la gente que se transfieren internacionalmente de un país afuera, una compañía en un país afuera, a una compañía en Estados Unidos que tiene afiliación o relación corporativa con la compañía afuera. Puede ser una compañía matriz, subsidiaria, sucursal o afiliada de la compañía doméstica en Estados Unidos. El empleado debe haber trabajado como gerente, ejecutivo o como persona con conocimiento especializado para la compañía afuera, y tiene que venir a Estados Unidos para trabajar en una de esas tres áreas. El periodo de admisión de una L1 son siete años para gerentes y ejecutivos, y cinco años para gente que tiene conocimiento especializado. Para una franquicia, voy a mencionar que es tal vez una opción, pero hay que tener cuidado porque con la visa L1, uno tiene que tener control sobre la compañía, ¿ok? Y no es, se considera que la persona tiene control mientras una franquicia está diciendo todas las reglas del negocio. Lo que se puede vender, el costo en lo que se pueden vender los productos, cómo se pueden hacer las promociones, todo, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado. Hay algunas franquicias y especialmente arreglamientos licenciados, de licencia en vez de franquicia, que pueden funcionar. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. El gerente, esto es la definición, hay que manejar la organización, supervisar y controlar a otros empleados que son profesionales o también gerentes ellos mismos. Tiene autoridad de contratar, despedir a otros empleados y mantiene discreción opcional sobre el negocio. Se puede ser un gerente funcional, es decir, si uno no tiene empleados, pero supervisan y controlan el trabajo de muchos contratistas independientes, también uno puede ser gerente así. Ejecutivo, es uno que dirige el manejo de la organización, establece metas y políticas, tiene gran discreción en la toma de decisiones y recibe supervisión de carácter general solamente de otros ejecutivos o de gente de nivel superior. Y conocimiento especializado es conocimiento en un producto o proceso o servicio de una compañía o de una industria. Puede ser algo que es difícil de impartir a otro sin que mede una inconveniencia sustancial al empleador. Puede ser, por ejemplo, un técnico experto de producción para una compañía que especializa en la tecnología de reconocimiento facial. Eso es un ejemplo, pero hay varias posibilidades que pueden caer bajo eso.